Hola, hola Ay sí, ahí, ahí qué culo, ay qué culo el patito mi bandito, limpio José, no me llegó ¿cómo así? Hola, hola, hola 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 ay qué culete, ay que culetita ay, ay, ay ay, ay me calicordito ¡Anda, la esposa! ¡Anda! ¡Anda! Gracias a todos. ¡Anda! ¡Venga! Me pote las marias, cariño. Me pote las maricas. ¡No! Andres ¿Qué? 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 Gordo, gordo. ¡Ahí el gordo! ¡Ahí el gordo! ¡Ahí el gordo! ¡Venga! de la vejilla quita vaya de ahí amarraillo amarrao tu cincura es gracioso, es muy gracioso es muy gracioso ay quito, quito y le he dado todo ay